Mi mamá y yo nos dirigimos a la clínica del Dr. Nausaradan para mi primera cita. Después de lo que pasó ayer, pude descansar y dormir un poco. Aquí voy. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hoy me siento mucho mejor. Lo único que me pone nerviosa es cómo me iré a la cita. ¿Lacy Hader? Mi mayor temor es pesar más de 290 kilos o que esté cerca de los 320 kilos. Eso es lo que me temía. Mi peso está realmente fuera de control y sé que necesito ayuda. Hola. 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 ¿Cómo están? Soy el Dr. Nausaradan. Es un placer conocerlo. Soy Lacy. ¿Y? Marta, es un placer conocerlo. ¿Y usted es? La mamá de Lacy. ¿La mamá? Sí. Muy bien. Tengo entendido que fue un largo viaje. ¿Cómo estuvo? Estuvo bien. Era la primera vez que volaba y todo salió muy bien. Excelente. Me alegra que te haya ido bien y que hayas llegado hasta aquí. Gracias. Bueno, Lacy, estás pesando 313 kilos. Sí. ¿Es lo más que has llegado a pesar? Así es. ¿Y mides un metro sesenta? Sí. Con tu altura deberías pesar 54 kilos para tener un IMC normal, pero tu IMC es de 122. Sí. Guau. Puede ser que no sea el IMC más alto que haya visto, pero estás muy cerca. Sí. Esta es una situación muy mala. Me sorprende que aún puedas moverte. ¿Cuánto puedes caminar? ¿Unos 10 pasos? ¿20 pasos? ¿O...? Creo que puedo caminar bastante lejos para mi tamaño, pero me quedo sin aliento todo el tiempo cuando lo hago. De acuerdo. Pero puedo presionarme a ir más lejos. Puede que debas tu movilidad al hecho que eres joven. Tu cuerpo ha podido soportar tu peso hasta ahora, pero eso va a empezar a cambiar muy pronto. ¿Cuándo notaste que tenías problemas con tu peso? En la primaria, cuando era muy joven. Así lo recuerdo. He tenido sobrepeso desde que era pequeña. Y a esa edad no te alimentabas sola. ¿Tu aumento de peso empezó con la comida que recibías de tu mamá? Creo que sí. En tu historial familiar dice que usted se sometió a una cirugía para perder peso, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesaba antes de la cirugía? 159 kilos. Entiendo. Al parecer ahora está cerca de los 90 kilos. Sí. Por lo que su cirugía no fue tan efectiva después de todo. Lo que me demuestra que aún usa la comida como un mecanismo de defensa, y no quiero que eso influya negativamente en su hija. Porque, Lacey, es extremadamente importante que empieces a bajar de peso de inmediato. De acuerdo. Y esto es lo que quiero que hagas. Te daré una dieta de 1,200 calorías al día, alta en proteínas y baja en carbohidratos, y quiero que la empieces de inmediato. De acuerdo. Y quiero que empieces a desarrollar el hábito de comer solo tres veces al día, sin bocadillos entre comidas. Si lo haces, bajarás sin problema al menos 36 kilos en los próximos dos meses, ¿de acuerdo? Está bien. También quiero que empieces a ser más activa y mejores tu resistencia, caminando al menos 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche, ¿entendido? Creo que puedo hacerlo. Si lo haces, cuando regreses te aprobaré para la cirugía de pérdida de peso, ¿sí? Está bien. Pero si no lo haces, ni siquiera será posible considerar realizarte la cirugía, porque cuando tienes un IMC tan alto, te será casi imposible soportar la anestesia y respirar, debido a la gran cantidad de peso que deberá soportar tu pecho y tu abdomen. Esta es tu única opción. Bien, debes empezar a perder peso. Y si lo haces, y seguimos adelante con la cirugía, deberás mudarte a Houston por un tiempo y necesitas que alguien esté contigo para ayudarte. De acuerdo. ¿Crees que eso sea problema? No. ¿Y quién se mudará contigo a Houston? Mi mamá. Bien. ¿Cree que será de ayuda para ella? Porque no ha tenido mucho éxito con su propia pérdida de peso, por lo que no creo que pueda fomentar que ella coma saludablemente. Ella hace lo que quiere, doctor. ¿A qué se refiere? Cuando yo le hablo, ella no me escucha. ¿Está diciendo que no ingiere comida poco saludable cuando está con ella? Ni tampoco le lleva cosas que no debería comer. No vivimos juntas. Bien, pero eso no significa que tenga buenos hábitos alimenticios y que no sea su facilitadora, por lo que las dos empezarán a controlar su peso si quieren hacer esto juntas. Y si no lo hacen, tendremos que empezar a controlar su peso también, ¿entendido? Porque no hay margen de error ni tiempo que perder. Y, Lacey, tu cuerpo es como una bomba que va a estallar en cualquier momento. Yo puedo. Creo que puedo hacerlo. Estoy lista. Eso espero. Bueno, ustedes dos tienen que tomarse esto en serio y hacer lo que deban hacer, pero si no lo realizan, tendrás que enterrar a Lacey muy pronto. Y ahora solo es cuestión de tiempo para que tu cuerpo finalmente se rinda y mueras. Porque tienes 29 años y un IMC de 122. Sí. Tu expectativa de vida no es muy larga y estamos lidiando con una situación muy peligrosa, por lo que debes hacer esto ahora, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, claro. Bien, las veré la próxima vez que vuelvan a Houston, ¿de acuerdo? Está bien, de acuerdo. Gracias. Fue un placer conocerlas. Adiós. Lacey está muy cerca de tener el IMC más alto que he visto en mi vida. Y con su altura, la cantidad de peso que debe soportar su cuerpo es comparable a unos 360 o 400 kilos en alguien de estatura promedio, por lo que su peso está en un punto extremadamente peligroso. Y no hay forma de que su cuerpo pueda seguir así por mucho tiempo. Y en este momento, cada día es una apuesta con respecto a si su cuerpo alcanzará o no su límite y empezará a fallar. Si no cambia su vida, no le quedará mucho tiempo. En este momento tengo una mezcla de emociones. Porque me sorprendió saber cuánto estoy pesando. Y lo alto que es mi IMC. Pero esta cita también me hizo sentir esperanza. Me intimida un poco todo el peso que tengo que perder en los próximos dos meses. Pero planeo trabajar muy duro y hacer la dieta y los ejercicios como lo ordenó el doctor Nausaradan. Porque sé que esto es muy importante y que es mi última oportunidad. Ayer fue uno de los días más difíciles de mi vida. Y sé que me descontrolé un poco en el aeropuerto. Mi nerviosismo y lo abrumado que me sentí me hizo querer renunciar. Oh, sí. Terminé obligándome a hacerlo y a resistir el dolor. Y de algún modo me siento bien por eso. Pero debido al esfuerzo de ayer, hoy estoy sufriendo las consecuencias. Pero las dificultades y el trabajo que llevó llegar hasta aquí se reducen a esta cita con el doctor Nausaradan, a la que nos dirigimos con Taylor. Y espero que valga la pena y que al fin pueda obtener la ayuda que necesito. Pero estoy nervioso. Desde que aumenté de peso, no me gusta mucho ver doctores. En parte porque me asusta lo que vayan a encontrar. Pero también me asustan mucho las agujas, así que no me controlo hace mucho tiempo. Mi mayor temor es que el doctor Nausaradan descubra algo malo que podría significar el no poder optar a una cirugía de pérdida de peso. ¿Brandon Scott? Lo otro que me pone nervioso es enterarme de cuánto peso ahora. Espero no haber sobrepasado los 280, pero basado en la última vez que me pesaron, creo que podría pesar más de 300 kilos. Solo espero no haber llegado a tanto, porque el llegar hasta este punto sería otro nivel de descontrol al que habría llegado a mi peso. Necesito que me des la mano. Significaría que tengo que trabajar aún más para llegar donde necesito, y no quiero eso. Eso era lo que me temía. Es difícil creer que dejé que mi peso llegara a tanto, pero sabía que estaba llegando a este punto. Podía sentirlo en lo difícil que es para mi cuerpo moverse y desplazarse. Es vergonzoso, y sé que ese número me representa, porque no es humano. Nadie debería pesar lo que peso. Así que solo espero conseguir la ayuda del Dr. Nausaradan y cambiar eso. Hola. Hola. ¿Cómo están hoy? Estamos bien. ¿Cómo está usted? Estoy bastante bien, gracias. Soy el Dr. Nausaradan. Dr. Nausaradan. Soy Brandon. Mucho gusto. Hola, Taylor. Gusto en conocerlos. ¿De dónde vienen? De Columbus, Ohio. ¿Columbus, Ohio? ¿Cómo estuvo su viaje hasta aquí? Fue duro. Doctor, le diré que fue... Fue bueno, pero difícil para mí. Bueno, pero difícil. Caminé por tres aeropuertos diferentes, y eso me hizo despertar a la realidad, porque me costó mucho caminar esas distancias. Bueno, me imagino que te cuesta caminar y que sientes tu peso, porque tu pesaje hoy fue de 326 kilos. Es mucho para llevar a cuestas. Cuéntame sobre tus hábitos de comida. En cuanto a porciones, como demasiado, cada vez, todas las veces. ¿Comes demasiado porque no te sientes satisfecho o qué? Hasta que me siento satisfecho, pero ahora que he estirado mi estómago, la sensación de saciedad no llega hasta después de comer una porción más grande, porque ya llevo muchos años haciéndolo. Entiendo. Te veo como alguien que ha investigado si me estás diciendo que has estirado tu estómago. Pero déjame aclararte algo. Estás comiendo en exceso porque quieres. No se debe nada más. ¿Entiendes? Entiendo. Ahora, lo que quiero saber es a qué patrones y hábitos nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que empezar a cambiar contigo, ¿sí? De acuerdo. ¿Comes en casa o afuera? Por lo general en casa. A veces también afuera. ¿Y quién cocina? Mi novia Taylor cocina y mi mamá también. Y dime, ¿quién más te consiente con comida? Yo tengo... tengo que tomar la responsabilidad. En eso tienes razón, pero apenas puedes caminar. Así que alguien tiene que buscar la comida y llevártela. ¿Taylor te lleva algo de comida? Sí, lo hace. Pero ella misma se incluye en la trama y dice, deberíamos empezar a comer más sano, deberíamos empezar a cambiar nuestra... Entonces te consiente a regañadientes porque piensa que te está haciendo feliz y luego se preocupa por ti porque sabe que lo que está haciendo es ayudar a matarte. Así que no es amor. Taylor, si quieres que Brandon tenga alguna posibilidad de hacer esto, eso tiene que parar hoy. ¿Lo entienden? Sí. Bien, porque Brandon, tienes 33 años con 326 kilos. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a vivir así? Siento que tengo suerte de estar vivo ahora. Es cierto, tienes mucha suerte porque muy pocas personas en este mundo llegan al peso en el que estás y sobreviven. Pero si no haces algo ahora, tu suerte se va a terminar. Y a menos que pierdas una buena cantidad de peso, no serás candidato para la cirugía de pérdida de peso porque es imposible que puedas tolerar cualquier tipo de cirugía o anestesia. Ya veo. Porque no hay otra forma de hacerlo excepto perdiendo peso. Estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga. Te daré una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos que se limita a 1200 calorías al día. Lee esto cada vez que puedas. Tiene una lista de las comidas que debes evitar. Entiendo. Debes seguirla completamente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y lo que quiero que hagas es perder 54 kilos en los próximos dos meses, ¿está claro? Sí. Y también quiero que empieces a ser más activo. Pero veo que tienes muchos linfedemas. Sí, en ambas piernas. En ambas piernas, sí. ¿Puedes mostrarme tus linfedemas para ver de qué se trata? Claro, bien. Bien, baja tus pantalones. Bueno, de hecho no son linfedemas. Son solo acumulaciones de grasa en tus piernas. Ah, bien, ya veo. Sí. Es lo que ocurre cuando el cuerpo se queda sin lugar para almacenar. Cuando no tiene dónde y se vuelven pesadas, te jalan y se inflaman. ¿Podrías bajarla un poco más? Ajá. Si puedes sentarte, quizás pueda verlo mejor. Está bien. Muy bien. Bueno, este es un enorme bulto de grasa acumulada en esta pierna y uno más pequeño en la otra. Y si continúas subiendo de peso, el problema aumentará. Entiendo. Pero si bajas de peso, esto va a disminuir. Qué bien. Son buenas noticias. Bueno, súbete los pantalones, por favor. Sí. Dice aquí en tu archivo que la última vez que fuiste a un doctor fue hace ocho años, ¿es cierto? La verdad, no estoy seguro. ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron un examen de sangre? No lo recuerdo, no. Bien, tenemos que asegurarnos de hacerlo antes de que te vayas, porque no puedes estar tanto tiempo sin un chequeo de tu peso. Y tenemos que asegurarnos de que no haya ningún problema contigo que pudiera ser de riesgo vital. Bien. Incluso algo como tu nivel de azúcar en la sangre podría ser demasiado para que tu cuerpo lo tolerara, así que tenemos que verlo. Me asustan las agujas, doctor. Bueno, no es opcional y tienes que tomarte esto muy en serio, Brandon. Porque estás en un punto crítico y si subes más de peso, terminará por afectar tu movilidad. Cuando eso pase, quedarás completamente postrado y tu salud comenzará a deteriorarse rápidamente. De acuerdo. Es muy importante que cambies tu vida ahora antes de que sea demasiado tarde. Estoy más que listo. Bien, porque no tienes tiempo para perder. Vamos a ver. No tienes tiempo para perder. Gracias por ver el video.